Tu eres un packing, tu eres un costal, tu no eres sector, tu no eres portal Te damos con la guitarra como un rostal, te lo aprendo en el culo como un portal Tu cabezas en freque, soldado si ya necesito tu creque A 30 pesos la taquilla cabrón, esta mi corita nos mete Pues si no hay que me traeré, le damos 50 a tus sombras que no andes con Grey Pa' pa' que te quita y la calle no es cerrado, la calle te llegue Le damos a los linchas y a los senseis, la puerta de revista GQ, ok La cuesta, grítate y todos sabemos cabrón que la gente Si el patrón yo respeto, no te lo apriete En pedro en la entrevista por chente, que hay muchos por ahí Que tú mandole el chico a tu bar, grítate y mame Ya estoy coronado y de titulo al tema le puse este rabo Tu hice respetar las mujeres, pero apoyé el abusador de Chris Brown La calle prendía Cabrón, le no me la dejé Ya yo la tenía La señora barriga Me sentí en la vida Me dijeron que estén contigo, venga el caliente, no se fíjate Un momento.